Este es el compromiso acordado en este foro por el desarrollo de Honduras. Trabajaremos por la transparencia y honestidad. Fortaleceremos la seguridad. Lucharemos por una justicia imparcial y exterita. Por la equidad social. Por la consolidación de la democracia. Todos por un Honduras mejor. ¡Viva Honduras! ¡Viva Don Castor que en un 2x3 los puso de acuerdo de una vez! ¡A trabajar todos! ¡Vapi a la orden! La Arache y Compañía, número uno en ferretería.